¡Holi! ¡Que no muevas el carrito! Hoy estamos en un nuevo videíto de Overcooked, estamos con mi mamá, hola ma. ¡Hola chicos! Estamos también con el chino, hola chino. ¡Holi! Y bueno, vamos a hacer este nivel, ya conseguimos las 3 estrellas aquí, pero aquí no más no pudimos. No, está bien cañón, es un barco. No, me rendí. Entonces vamos a hacer este. ¡No, yo no quiero ese! Recuerden que yo soy los animales. Recuerden que... ¡Gatito! ¿Dónde estás? ¡No quiero este! ¡Apúrate! ¡Oh, chihuahua! Yo quiero gato negro. Ok. Yo soy los animales. ¡Ay no! Acá. Papá, pescado, espera. ¡Uy, me respaló! ¡No, quítate! ¿Por qué? ¡Déjame! ¡Ah! Ahí está. ¿Por qué los dos pescados? ¿Aquí? Porque se necesita pescado. ¿Picada? ¡Ah, no, papá! ¡Quítate, quítate, 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 quítate! ¡Uy, oh! ¡No! ¡Lo tire! Necesito un plato, necesito un plato, ya los vi, ya los vi, ya los vi. Chino, trate un plato. Aquí está. Eh, necesitamos... ¡Ah, la papa mete la papa! ¡No manches, el plato! El plato parece sucio. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí está. ¿Nada más tenemos un plato? ¡Ah, no, aquí está! Ahí está el otro. Hay que lavarlos, no sean payasos. Échale también. Es con papa, es con papa. Voy a lavarle este plato. ¡Ay, qué salvada! En serio. Toca una papa. Aquí está esta papa. Perfecto. ¡Ay, espérate! Listo. Ah, ya se dice. Voy a lavar este plato. Necesitamos... ¡Ay, casi me tiras. Necesitamos una papa, voy por la papa. Mamá, cuida el pescado. El de acá, el de la derecha. ¡Fuera! ¡No, no, no! ¡Oye! ¡No! ¡Ve por el plato! Tú trae el plato y lávalo. Míralo, míralo. Necesitamos hacer zonceras. A ver. A ver. Voy a poner... No bueno. ¿Cuántas estrellas eran? No sé, no me fijé. Doscientas. A ver. Dejo esto aquí y lo pico. Ahí hay un uno hecho. Que el de... Ah, sí, no, el del pescado. Ajá. Pero necesito una papa. Bueno, entrego esto. A ver, esto aquí, esto aquí y pongo esto a freír. ¡No! Ahora esta papa... Necesitamos pescado. Voy por el pescado. Entonces creo que este está frito, ¿no? Eh... Sí. Ese está frito, toma. No, o sea, me refiero a que necesitamos picar pescado. Sí. Pues ese ya está frito, ya lo puse allá. Ya lo agarran. Sí, tranquila, relájate, es la banda. ¡No! ¡La papa! A ver, a ver, a ver. ¡La papa! ¿Papa? Listo. Listo. Esa papa que está frita ahí, pásenmela, por favor. ¿Por qué hay una de estas aquí? ¡Sí puedo, sí puedo! Pásalo, pásalo. Necesitamos pescado. ¡Ay no manches! Va a aparecer arriba. Se va a enojar, se va a enojar, se va a enojar. El de la papa, sí, el de la papa. ¡Aquí ya, quítate! ¡Ay me aventaste! ¡Necesitamos quejar este! Es que es un ligavienta. Bueno, ponlo. Yo me llevo este plato a lavar. Aquí, perfecto, perfecto. Salió mal. ¡Ay te tiró solo! A ver, me voy a llevar este plato. ¡No! ¡Ay, ay, ay! Mira, está el pez y está la papa acá. ¡Ah, quítate China! Aquí y aquí, perfecto. Está cocinado. A ver, necesitamos un pescado. A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡No manches! ¡Qué triste es mi vida! Ese pescado ya no lo alcanzamos a entregar. Sí, sí lo alcanzamos. ¡No, no lo alcanzamos! Dos. Que se acabe el tiempo porque si no nos resta. A ver. ¡Uy! ¡Uy no manches! Yo no puedo ni llevar algo, o sea. ¡La papa, la papa, la papa! ¡No manches! ¡762! ¡Hicimos una! ¡Dos! Nos fue mejor de la que esperaba. Sí. Ok, vamos. ¡Ah, la última! Ya, la última de hielo, gracias, adiós. ¿En serio? A ver. No, la papa se vio. Dice... Bienvenidos, amigos. Lo habéis hecho bien para llegar tan lejos. Vuestras habilidades culinarias están mejorando. Ahora estamos en el año 2002. He oído rumores en el oeste sobre el regreso de la bestia. Debéis trabajar rápido si queréis tener alguna posibilidad de vencerla. Dirijíos al norte hacia el reino prohibido, pero mirad por dónde andáis. Esas tierras son oscuras y albergan misterios aterradores. Hasta la próxima, amigos. Buena suerte. Oye, ¿pero qué no? ¿Esto es antes del ataque de la bestia? No sé. ¿Entramos en bosque? Sí. ¿Por qué bosque? Sí, o sea, se supone que habíamos regresado porque nuestras habilidades no eran buenas, así que... Ah, sí, algo así. No manches. ¿Qué? Yo voy para lo negro, amigo. Soy un gato negro. Soy un gato negro. Esa son pizza, queso, jitomate y masa. Mamá pasa los ingredientes. Yo aquí, yo me quedaría. Ok, aquí la masa. Champisetas. Ah, es que hay que ponerlos en el... Aquí, perfecto. Aquí, perfecto, 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 perfecto. Esto, a ver, espérate, espérate, espérate. Pónselo. A ver, ya la masa y me falta este champi, a ver, aquí y perfecto, lo pico, lo pico, lo pico, lo pico, tú mételo a cocinar, no, esto no, uy, los rayos, esto no, esto aquí, hay que lavar trastes. ¿Y esto qué? ¿Nada más es así o qué? A ver, no, ya están haciendo la de tocina, ¿verdad? ¿Qué es esta? A ver, el tocino que es, me falta No, chorizo. Me falta el chorizo. ¿Qué? No, que es de robochino. Jitamate, jitamate. Ah, si se puede dar vuelta. A ver si. ¿Dónde estaba? Ahí, ahí se te la. Ahí, eso. Perfecto. A ver ahora, es la de esa. Jitamate. Jitamate, ahí hay un jitamate. Y queso, ¿no? Queso, queso, queso. Queso. Ah, ahí está. Héchasela a esa, perfecto. Y metela a cocinar. Ah, masa, ahí está hecha. Aquí se las dejo. Jitamate. Y queso. ¿Puedes ir a doblar plato? Sí, toma. Ahí está esa de la pizza. No, allá. ¿Qué? Allá, ¿qué? No, es que pensé que la había puesto en este... Aquí hay uno. Chamb... Eh, eh, eh. Voy, 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 voy. Toma. Aquí está otro plato. ¿Qué falta? A ver. Jitamate. Masa. Y queso. Voy de aquel lado. A ver, a ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Queso, conejito. Ah, échalo, ajá, ahí. Ajá. Y el chorizo. Y el chorizo, exacto. Masa, mamá, por favor. Tabogá está comiendo chorizo. Emmm... Lo pongo aquí, lo pongo aquí... Falta queso, falta queso. Queso y... La pizza, la pizza, la pizza, la pizza. Ahí está, perfecto. No hay platos, mamá. Ahí voy, ahí voy. Emmm... ¿Qué le falta a eso, qué le falta a eso? El champi. Acá. Échalo ahí. ¡Dáselo, chino! Para que te has tanto. Dios mío, mamá. ¡Mamá, champi! Allá hay uno picado. ¡No es champi, es chorizo! El chorizo, eso. Toma, 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 toma. Ahí, déjalo, ahí, déjalo. Ahí está. Chorizo, 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 chorizo. Ay, me lleva, me aplasta. A ver, el chorizo hazlo. ¿Esto lo meto? Eh, ¿qué necesitan? ¿Esto lo meto? Le pongo chorizo. No, está el chorizo. Ahí está. Ahí ya, ahí. Ahí está. ¿Pizza en vapor? No. No. ¿Queso, jitomate? Ya, queso ya tiene. Sí, ya la vi. Sí, ya la vi. Maza. Espérame, espérame. Queso y jitomate. En lo que yo le hago esto. Perfecto. Uno. Dos. Dos. Dos platos. Les pongo uno aquí y el otro se los pongo en el champi. En el, ay, bueno, no, aquí. ¿Qué les falta? Masa, jitomate y queso. Masa, jitomate y queso. No, champi. Ah, bueno, el champi ya, el champi ya está ahí cortado. Pásame los platos, eso sí es porfa. Ay, 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 ay. Ay no, ay no, ay no, ay no. Ay no, ay no. Yo lo agarro, yo lo agarro, yo lo agarro. Sí, yo lo agarro. Sí, yo lo agarro. Toma, échale eso. Uy. Uy. Doscientos... Ni sentí, nos dan menos tiempo, ¿no? Doscientos veinte. No me niego, quiero ir acá. ¿Ustedes qué opinan? Votos a favor. Otra vez, otra vez. Dijimos que lo hacíamos. ¿Qué? ¿Por qué te saliste? Aprieta. Pero sé A. Mi champ negro. Eso tenías que apretar A. Oye, pero... Creo que... What the fuck? Y son topas. Vamos. A ver, yo soy esta, ok. Aquí están los ingredientes. Aquí están las tablas para cortar. Aquí hay una. Aquí está la de esta. Y esto es cebolla. Aquí está la cebolla. Es cebolla. ¡Ah! Hay otra tabla. Y aquí está... Ah, pero es cebolla. Es cebolla. Es lo que les estoy diciendo. El tomate aquí está. Aquí está una cebolla. Acá traigo otra cebolla. Perfecto. Y el jitamate. ¿Dónde estaba? Aquí. Perfecto. ¿Dónde hay otra? Aquí hay otra. Ahí. Ya traigo yo un jitamate. Mi mamá lleva otro. ¡Ah! Champi, ya tenemos... ¿Dónde están los platos? ¿Dónde están los platos? Aquí. Aquí está el champi. El champi. Falta otro, ¿verdad? ¿Dónde está el champi? Ahí está. Cuando aparezca el medio... Aquí. Ya lo vi. Pero tengo un plato. Ahí está en la tabla. Aquí, perfecto. Esto, en esta y en esa. Ok, la de jitamate ya estaba, ¿no verdad? ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No veo nada. Jitamate. Jitamate, jitamate. Yo te caigo. ¡Quítate! ¡Otro! ¿Y yo qué estoy haciendo? Tengo un jitamate. ¿Dónde está la olla? Plato para esa sopa. Voy, voy, voy. Yo voy, 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 yo voy. ¡Quítate! ¡Uy! Ahí la entrego, la entrego. ¡Uy! Hay que lavar platos. ¿Dónde está? Ah, estaba por acá, creo. La sopa está lavando. Ah, sí. ¿Dónde está para lavar los platos? Acá. No, lo sé. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¡La sopa, la sopa, la sopa, la sopa, la sopa, la sopa, la sopa! Aquí hay un plato. Ahí, ahí, ahí lo dejé. Y aquí hay otro plato. ¿Qué estás haciendo más, cebollas? Cebollas. Te agarro. Tengo ya la última cebolla. Ok. Champis. Aquí voy por champis, voy por el último champis. Aquí te lo dejo, chino. Voy a agarrar este plato para la sopa de cebolla. Listo, 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 listo. Perfecto. Son dos champis. Eh, llevo uno. Ahí voy por otro. Aquí está, aquí está, aquí está. Ahí no agarró nada. Perfecto. Ahí estamos. Una. Ah, el plato, el plato, el plato. Falta el plato, falta el plato, falta el plato, falta el plato. Están todos sucios, los voy a lavar rápido. Me pica. Lo voy a lavar rápido, lo voy a lavar rápido, lo voy a lavar rápido, lo voy a lavar rápido. Uno. Y tomate. Dos. Tres, los platos limpios están en la tarja. En la tarja, ¿verdad? Sí, bueno, en el escurridor, pues. Jitamate, jitamate, jitamate. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, ya me vi, ya me vi, ya me vi. Sí, ya traigo el último, ya traigo el último. Muy bien. Pero, ¿dónde están las ollas? Aquí está. Ahí hay uno hecho, ahí hay uno hecho. ¿Qué está? Eh, cebolla, pues. Cebolla. Sí. Acá está igual. Perdón. ¿Aquí? ¿Por qué me golpean? Perfecto. Ah, y está aquí. Ah, y ya le eché de la tarja. Voy al otro lado. A ver, espera, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y lo eché aquí, perfecto. ¿Qué falta? Champis. Ay, no abusen. Míralo. Ah, aquí está el champi. Voy a lavar platos porque están todos socios. ¿La sopa? Estoy lavando, estoy lavando, estoy lavando. No, espérate, que estoy lavando. Ah, chinguetes. ¡COME! ¿Cuáles? Vamos. Eh, jitomate, 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 jitomate. ¿Champis? Aquí tengo un jitomate. Ah, bueno. Ah, ya. Ya, ya. Ya están los champis. El man. A ver. El man. Cebolla. Cebolla. Bueno, falta un jitomate. Yo agarro el jitomate, pero... Agarro la cebolla. Bueno, ya le agarro el chinguetes y jitomate. Rápido, para que no sea tiempo. ¡No! Ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Ya! ¡Uy! 216, lo estamos haciendo mal. Lo estamos haciendo... Bueno, no tan mal. Bueno, ganamos dos. A ver. Vamos a ver. Vamos, 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 vamos. Ah, ¿qué es eso? No alcanzamos a hacer. 200 tenemos que hacer. 200. 200. Ok. ¡Apríntale! Ah, sí. Me van a ver. Siempre se me olvida. Sí. What the... Ok. Ok. Son hamburguesas. Pásame... Aquí hay pan. Nada más hay uno para picarnos, seas payaso. Ve, corta eso. Yo corto esto. ¿Y dónde lo corto? No, le estoy diciendo chino. Pásame esto. Aquí. ¿Así sabes cuándo vamos a hacerlo? Aquí está esto. Se ha de mover algo. A ver. Lechuga. 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 No está fácil. No está fácil porque nada más hay para picar uno. No, pero... Ah, no se me mueve. Aquí lechuga y faltan... No, 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 los ingredientes. Toma chino, toma. Tienes que cortar esto. Tienes que cortar esto. Tienes que cortar esto. Aquí está. Toma, entrega. Ah, chido. Esta tiene... Mira, esta está sola. Sí, pero tiene que ponerle lechuga. No, porque hay una sola. Bueno, ya está. A ver, lechuga. Y eso. Ok, ok, ok. La tabla, la tabla se mueve. Ay, 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 yo me quedé aquí. Yo paso esto, yo paso esto. Esto para lavar plato. Toma, yo pico esta lechuga. ¿Pero qué está pasando aquí? Toma, 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 toma. Pásame... Esto... Sabía que algo así iba a mover, no sé por qué. Pásale la lechuga a mi mamá. Ahí está. Ahí está. Carne. No, 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 no. La carne la tengo aquí, la tengo aquí, la tengo aquí. Toma, toma. Uy, bueno, 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 bueno. Toma, toma, toma la carne, la carne. Pásame carne para hacer, pásame carne. Ahí, ahí déjala. La carne ahí, exacto. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Es una sola. Aquí hay pan. Toma plato. Voy, 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 voy. Pan, esto. Y esto aquí. Pan. Uy, 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 uy. Sí está difícil, eh. Sí, sí está difícil. Ay, no, 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 no. No manches. No manches. Mi mamá se quedó sola abajo. Está sola, está sola. No, está arriba. Ah, sí. El chino se quedó sola abajo. No, déjale. A ver, ya, 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 ya. Corre, 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 corre. Esa carne. Esa carne. Ah, ya hay una carne ahí. Es sola, es sola, es sola. Es sola, es sola, es sola, es sola. Rápido, 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 rápido. ¡Rápido! Toma. Y tomate. ¿Dónde está tomate? Ay, 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 yo me quedo de este lado. Ay, mamá. ¿Qué? Laven esto. A ver, aquí y aquí esto, perfecto. Necesito lechuga. Lechuga, lechuga. Lechuga, lechuga. La pico, rápido, la pico, rápido, la pico. Rápido, rápido, rápido. Falta algo con lechuga, nada, por favor. Híjole, eso sí. Y no tenemos carne haciéndose. No, 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 no. Ya todo regresó a su lugar. Sí. Carne, 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 carne. Se enojó uno. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Aquí está este sartén y aquí está esto, perfecto. Falta... No, ya también se enojó. Sí, eso también, ya se enojó. Lechuga, pues. No, ya hay lechuga, sí, más lechuga. Una sola, una sola, una sola. Una sola, una sola, sí, cierto, una sola. Pan, 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 pan. Para pan, pan , pan, pan, pan. Ay, ay ay. Ay, 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 ay. No, 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 no. La carne se llevo... No. Aquí, aquí estaré listo. No, sí tienes chachi. Ay qué bueno! Ouuu. A ver, los platos, yo le hago los platos. No, hay más con franchise. Perfecto. Chitomate! Pasand رin soy a la chitomate! Ay, mamá. Hicimos 128. ¿Dos? No, una. Por los dos que se enojaron. Sí. Vamos, continuemos. No, esperamos que les haya gustado mucho este videito, si fue así denle like, suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo y pues nada, los quiero mucho, bye. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, papu! ¡Adiós, papu! ¡Gracias por ver! ¿ should I let you go, 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 you know I love you so, 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 that's why I'm here tonight, so put your hands up, why shouldn't I let it flow, 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 pop it up and there, ho, 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 oh. It's time to stop on fire. ¡Gracias!